Si el tropiezo ante Cruz Azul sembró dudas en el entorno rayado, el triunfo ante Monarcas despejó muchas de ellas, pues el Monterrey sacó el carácter para voltear la página y demostrar que van serios por los dos objetivos, la Liga y la Conca Champions. Por ello Bucetich está más tranquilo y podría volver a ajustar el cuadro para los duelos ante Gallos Blancos y Morelia. Hemos cometido algunos errores también, pero desde ese punto de vista creo que vamos en progreso y bueno, para fortuna nosotros esta victoria nos da tranquilidad y nos da la confianza de ver que el momento del potencial del plantel está ahí y en cualquier momento está aflorando. Pues eso va a depender, ¿no? Va a depender de los jugadores como estén y dependiendo de las habilidades de llevar. Bueno, pues venimos, creo que ahorita la importancia también está en la Liga y tenemos que seguir sumando dentro de la Liga y no podemos respetar absolutamente ninguna de las dos. Pues en el balance vamos bien, vamos estable. Hemos perdido dos encuentros, estamos empezando una segunda participación en la CONCACAF. Esto nos da la posibilidad de ir todavía a lo mejor por el mismo, aumentar nuestro ritmo y buscaré especialmente aprovecharlo para darle la participación a todo el actual plantel dentro de las condiciones como se presentan en los cuales. Gracias. 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 Gracias.